Estoy aquí, vamos a coger, vamos a coger, bien, bájate, preparado, a tu sitio, a tu lugar, a tu lugar, muy bien, y, one, y, two, y, three, y, four, five, six, seven, eight, nine, y ten, ten, haz el último, el último, el último, vamos, sube, ok, muy bien, descansa, descansa, come on, listo, everybody, vamos, venito, bien, preparado, a tu sitio, a tu sitio, a tu sitio, y, one, y, two, ah, relax, relax, bien, come on, y, one, y, two, y, three, y, four, y, five, six, hoy estás muy rápido, seven, eight, nine, ten, ok, relax, relax, it's ok, it's ok, perico, amén.